Como si fuera negando el destino, de trenzar leguas y leguas sobre la distinción a la carretera incinando en el camino, que para esa brisa al paso de su brodo Cajarón Cuando chillan los tormentas, señal que viene a tormentar Un soco fresco y sangre potero, que se mueve un sonero, anunciando el chaparrón Una palpa es un verde pañuelo, colgado del cielo, tendido en el sol Como hueste, se muestra la vida, sin sombra y enigra, sin un enemigo En el quinto de la cañada, traigo toda tierra alucada Y en el canto del viejo bolero, parece el pan romero sombular su dolor Se ha desatado profundamente la tormenta, y en la lluvia una cortada tendida en la inmensidad Y mientras los jueces en las ventas por morirte, tan sonrido recontento como fue la verdad Comida a la gran bueyomero, que no te siga el bollero Y la planta es un verde pañuelo, colgado del cielo, que me quiere llevar ¡Gracias!